De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estamos con la fe? En esta época, en estos días, estamos viendo cómo la fe de nuestros amados antepasados estuvieron, lucharon y salieron adelante y también vamos a ver cuando no tuvieron fe les falló la fe, se fueron también lo que pasó así que estemos atentos para que vayamos sacando todas, todas, todas esas, exactamente todas esas enseñanzas y vamos viendo cómo la podemos mejorar en qué me viene a mí en cómo yo puedo ayudar y vamos a ver qué nos toca hoy día en este alimento en esta palabra maravillosa del Señor que el Espíritu Santo nos va ayudando a descubrir y estamos en Hebreos 11 y nos toca Hebreos 11, 8 y acuérdate que el subtítulo era la fe y la constancia y hemos visto todo lo que fue pasando antes con Noem como esperaban el Señor salían adelante con la nube con el mar rojo vamos a ver bueno veamos hoy día que nos toca Abraham y los patriarcas aquí vamos viendo Abraham el padre de la fe tu padre mi padre de la fe vamos a ver ahora el porqué algunos puntitos y dice por la fe Abraham obediente a la llamada divina salió hacia una tierra que iba a recibir en posesión y salió sin saber a dónde iba por la fe vivió como extranjero en la tierra que se le había prometido habitando en tiendas palabra de Dios palabra 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 de luz por la fe Abraham obediente el llamado del Señor salió no sabía dónde iba pero el Señor le dijo vamos adelante te voy a dar una tierra prometida vas a ser el padre muchos hijos no tenía hijos no tenía nada y salió y se puso un camino obedeciendo al Señor todo lo que le iba diciendo Él lo iba haciendo pero con fe no lo entendía no se ponía a calcular qué pasó aquí matemáticamente hoy no y hoy día nosotros por fe cuántas veces el Señor nos muestra este caminito por ahí está bien vamos te pido esto te pido esta misión pero en qué va a terminar anda la misión estamos aquí en estas gotitas de amor del Espíritu Santo estamos en esta buena nueva de Cristo por ahí estamos en una lluvia del amor del Señor entonces el Señor da pone y te pide por lo menos yo le doy le cuento lo que pasa a mí vamos Trine tu puede te gusta vamos ahí empieza y a dónde va a terminar hace cuántos años que estamos que nuestra querida Alvita que es del canal 5 donde salimos primeramente allá en los vilos y ahora estamos en el mundo entero no entero no hay mucho decir pero en muchas partes fuera del país fuera de los vilos pero ella confió ya Trine y vamos con esta buena nueva de Cristo y después vamos con las gotitas y vamos con esto y vamos y el Señor ha ido dando y yo le digo bueno Señor si tú dices aquí estoy dame la salud que necesito dame la salud que necesito y te pones en ese camino que Él te dio con ahora con la fe el Señor sabe y si el Señor lo pide sabiendo todas mis limitaciones sabiendo todas tus limitaciones no le tengas miedo a lo que tú sientas en esa misión que el Señor quiere hoy que lo lleves a conocer ahí donde estás en tu trabajo en tu hogar en la calle en la camita donde estás la misión es llevar el mensaje de paz de amor de este Señor amado que está vivo que vino a la tierra dio su vida por ti volvió resucitó para que tú tengas vida plena y te dice yo soy el camino la verdad y la vida sígueme así que digámosle Señor ayúdame a seguirte siempre pero aumenta aumenta mi fe en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre en la palma de mi Dios está escrito mi nombre y en las mías está el nombre y en las mías está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre y para que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que la echó conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Gracias por ver el video